Música Yo soy Mulato, un músico del pacífico colombiano, desde muy pequeño inicié con este sueño de la música y con una afición por los instrumentos, por la percusión, estudié piano desde muy pequeño, así que tenía muy claro en mi infancia que lo que quería hacer es música cuando fuera grande. Desde el 2007 empecé a hacer mi propia carrera artística, después de haber trabajado con otros artistas y con otros proyectos, pero bueno, ese fue como el inicio de mis primeras canciones, de meterme en un estudio a producirlas, y a desarrollar toda la creatividad que tenía en la cabeza y a plasmar todas esas ideas en una canción que pudiera llegarle a la gente, que pudiera hacer que la gente gozara. Bien Tutti es una expresión de Buenaventura propia, pero que es influenciada por una migración que hubo en un momento de la gente de Buenaventura que fue a buscarse la vida a Italia y originalmente se dice Tutti Bene, para decir todo bien, pero al llegar los paisanos a Buenaventura, pues lo que decían, oye, ¿cómo estamos? Bien Tutti mi gente. Y eso es una expresión muy del barrio que yo tomé para hacer esta canción y describir un poco cómo es una rumba callejera, por eso hablo de que se forma la rumba, y traigo la conga, y pongo un guiro, y pongo la campana, y cómo todo eso se va formando en una gozadera, y el ritmo de esto pues es una salsa con influencias urbanas, un sonido fresco para el bailador. El video, pues primero tiene un invitado muy importante y especial, y es un gran artista también con una trayectoria muy grande, el Pacífico, que es Junior Jane, el caballo, es un video grabado en Cali, en el barrio, en el distrito de Agua Blanca, retratando toda esa rumba ahí callejera, con bailarines, con mucho baile, con mucha expresión, y bueno, mucha caleñidad hay ahí en ese video, producido por unos amigos, hicieron ya la parte técnica, la grabación y la dirección, y Felipe Orbi, Dina Rizzo hicieron parte de la producción de este video. Vamos a estar conectados en todas mis redes sociales, a través de arroba mulatomusic, el mulato con la H entre la T y la O, y eso es así en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, y también en plataformas de streaming, para que escuchen mi música, nos podemos conocer, contactar, me escriben como les parece lo que están escuchando de mis canciones, constantemente estoy ahí conectado para responderles.